Hola, bienvenido al canal de Tony, estoy jugando a los Simpsons Springfield Es que tengo pensado invitarte a una vuelta al monorraíl Para ello, tengo que colocar las vías que faltan en esta estación de Cletus Coloco primero esta vía Tengo que quitar alguna decoración Ahora sí Me da el OK para colocar esta vía a la izquierda, a la derecha Ya que si no está completo el circuito, no podrá circular el monorraíl Bien, me marcho a la siguiente estación Esa es la estación abandonada, no hay nada que hacer Y llego a la estación del Krusty Burger Y aquí tengo que colocar esta vía en curva Al igual que al otro lado Busco la tercera estación Ahí está la malo rail También coloco A la izquierda un tipo de vía Y a la derecha Y busco la última de las estaciones Esta Springfield Central Me queda un cachito A la derecha Y aparecerá Y aparecerá El tren En la estación de Tetasnus Terminal Comenzamos a montar en el monorraíl Para dar una vuelta completa Pasamos por los vertederos Atravesamos las montañas Para llegar a Springfield Heights Ahí os quedáis Volvemos a Springfield normal Hacemos la serpiente Y paramos El Springfield Central monorail station Continuamos viaje La siguiente parada En Mallorail A tomar un cafelito Y después Ponemos rumbo Hacia la estación de Krusty Ya es la hora de la merienda Krusty Burger Que te crió Avanzamos Ya con regreso A la última estación Ya que aquí En la abandonada No se para Y llegamos de nuevo A la Tetasnus Terminal de Cletus Me ha parecido guay Vamos a dar otra vuelta Hombre Que se me ha hecho cortito Y ahora A disfrutar De todos los sitios Por los que pasa Este fantástico monorraíl Mira, mira La cabeza de Homer La de Lisa En las montañas Ahí está saliendo petróleo Es que hay muchos detalles Que no se aprecian En la primera vuelta La segunda vuelta Mira Todo el ejército De soldaditos de plomo Y de nieve Firmes Ante el paso Del monorraíl Ahí va Ahí está El campo De Tokabol Continuamos viaje Ahora hemos comprado Unas camisetas Y después de pasar En Lodipus Paramos de nuevo En el Krusty Burger Bueno, pues espero Que os haya gustado Esta vuelta fantástica En el monorrail Oh, de momento Lo dejo aquí por hoy Espero que te haya gustado El vídeo Y que no te pierdas La serie Porque ya lo sabes Aquí sigo Jugando E investigando Los Simpsons Springfield Tapet Out Hasta luego Subtitulado por Jnkoil